¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkorker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Dark Souls 2, en esta guía Let's Play de Piro Mántico, donde... En el anterior episodio conseguimos un par de hechizos, bastante... pepaditos, y hemos vuelto a esta hoguera donde nos encontramos con la hija del herrero, y vamos a ir hacia el molinito, el molinito, que bonito, desde ahí ya sabe una niebla de una zona, ¡uh! Ahí hay una hoguera, ¡sí, tíos! Solo me puede ofrecer una cosa, ¿qué cosa me vas a ofrecer? ¿Compramos? No, ¿cómo vamos a comprar? Nada, ¿no? Vale, lo que sí que vamos a hacer es ponernos aquí un par de... un par de ahí, si me permitís me voy a sonar los mocos, pues aquí seguimos, vamos a darle caña a... ¡Uh! 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 A esto, he estado jugando un poquitín a Bloodborne y me encanta ese juego, me encanta, lo que es complicado también, ¿eh? Y es un rato complicado, me gustaría poder jugar con el mando de la Play 4, aquí, y que no hubiera tanta configuración, pero vamos a coger todos los objetos que hay por aquí abajo, vamos a mirar de que el veneno no nos afecte mucho, y a cargarnos a ese tiparraco lo más rápido posible, a este de aquí, cuidado con esta... con esta bola de poder porque nos mata. ¡Me he envenenado! Pues muy bien. Vamos a usar una gema de vida para contrastar el... el veneno. Alma debilitada... Vale, ¿cómo vamos a coger este tipo de objetos? Trozo titanita... Bien, alma debilitada, vamos a volvernos a meter otra gema... Para que el veneno también... Bien, ahí, perfecto, alma debilitada, y toda la pesca de aquí. ¿Ya están todos los objetos? ¿Sí, no? Sí. ¿Qué hace? Bien, una antorchita bonita. Bien, 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 tenemos las piromancias y vamos a hacer mucho más daño, chicos. A estos dos tíos los vamos a ignorar un poquitín, tan solo un poco hace falta. Y vamos a subir por arriba. ¿Qué casco lleva el tío de detrás suya? Nunca me había fijado en qué tipo... A ver, tú. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. Lo que le ha costado usar esto. Otra gema por aquí. Y nos piramos. Hasta luego, hermanos. ¡Uh! ¡Lo poquito que ha faltado, leches! Bien, usamos la... Nos sentamos en la... Tocamos la hoguerita. Y tú quieres morir también, ¿verdad? Con esas caras que me lleváis. Por la derecha es por donde tenemos que ir, pero iremos por la izquierda a investigar un poco todo esto. Vale, podríamos ir por dentro o por fuera con este enemigo. Vamos a jugar con él. Tenemos que hacer que haga este golpe, pero hacia aquí. Para que no nos golpea a nosotros. Y hacemos el golpe aquí. Vale, golpeanos justo aquí. Bonito. Bonito del norte. Golpeanos aquí. Venga, ven. Venga, ven aquí. Golpeanos, joder. ¡Vale! No vais a ver el poder de la piromancia. ¡En definitiva! ¡Bomba! Si conseguís que el tío golpee esta puerta, hay una arma bastante... Una arma normalita aquí atrás que la podéis usar. ¿Podríamos ir por aquí? ¿Vamos a coger el cofre? Sí, lo vamos a coger. Somos buenos. Recaudadores de recaudaciones. Piedra venina y resina de pilo podrida. ¿Podríamos ir por aquí? No, iremos por abajo. ¿Vale? Ahora me han soldado anónimo y vamos a correr para adelante, para adelante, para adelante. ¿Estamos avanzando? Sí, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¡Para arriba! Y salimos aquí otra vez. Podríamos ir por allí a investigar más cosillas. Y a coger este objeto, que es lo que vamos a hacer ahora. Si entráis aquí, lo habéis cagado, ¿eh? ¡Pum! Ya no podéis salir. Pero... Nosotros somos unos valientes. Y mira lo que os espera. ¡Muchos enemigos de estos! ¡Muuuuchos! ¿Dejas pasar? Gracias. Aquí hay un gecko. Gecko, 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 gecko. Nunca lo pillo. Nunca lo pillo. Y tiraremos... Erecto. Porque dentro aquí solo hay fragmentos y... Y cosas que podemos conseguir de otras... De otras maneras. Pero aquí solo hay este objeto que estaba arriba. Otra rama de antaño fragante. ¡Uuuh! Yeah. Ya tenemos un par. Y las vamos a bien usar. Más enemigos. Y nosotros vamos a ir... ¡Pumba! No nos ha dado bien. Otra vez lo vamos a intentar. Again. A ver, este salto era increíble. Era el mejor. The best one. ¿Os gustó el vídeo de Tiffy Tiffa? Incienso de Bomalicon. ¿Os gustó el vídeo de Tiffy Tiffa, chicos? Tenéis el canal aquí en la descripción. Y de los que visteis el vídeo. Parece que os ha gustado bastante. Pero habéis... Os habéis suscrito muy poco. O sea, el otro canal. Que el segundo episodio está en el otro canal. Por alguno de vosotros. Si no lo sabéis. Lo pongo como para el principiante. Ya que Tiffa no tiene ni puta idea de jugar. Pero está aprendiendo a jugar. Y es un vídeo totalmente diferente. Vamos a empezar a hacer tags. Y cosas para conocernos mejor. Y va a estar bastante guay. Así que... Cogeremos los objetos que haya por aquí abajo. Camaleón. ¿Dónde está la bola de fuego esta? ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? No, no me he envenenado. No me críen. ¡Uh! Vale, ya estamos fuera de peligro. Otro musgo. ¡Musgo! Y vamos a hacernos del pacto del sol. Ya que a nosotros no nos afecta mucho. Porque sería más para un clérigo. Usar el pacto del sol. Mira ahí quién tenemos aquí dentro. Madre mía. No sé ni por qué me he tenido que girar a la derecha. Pero ha sido brutal. Amiguito, ¿qué te ha pasado? Ya está el muerto. ¡Eh! ¡Pumba! Madre santa. Madre mía de mi corazón. Y aquí tenemos el... El altar del sol. Para hacer el pacto del sol. El cual vamos a hacer. Oh no. No, no, no lo vamos a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué hacerlo? Si no somos clérigos. Este es... Os lo recomiendo simplemente para clérigos. No os pongáis aquí. Os emocionéis y... Lo hago porque soler me gusta. Soler no está. ¿Alabado sea el sol? Sí. Pero esto no. Cuidado aquí, chicos. Que os vais a amenar. Como este no ha hecho. Uf, cuánto daño hacemos, eh. Me encanta. ¡Me encanta! Cuidado con estos barriles que están repletos de veneno. Y vamos a mirar si podemos... Fantástico. Y iremos a coger ese objeto de allí. Parece que no, pero se puede estar aquí dentro, eh. Fragmento de frasco de estos. Muy bien. Uf, sí que le hacemos daño, sí. Podríamos ir por aquí, pero tampoco hay nada en especial. Simplemente os voy a enseñar lo que... Lo importante, lo esencial del juego. No vamos a mirar... Eh, que aquí hay un escarabajo que... Que si lo pisas... Te dan unos... Unos... Con un escarabajo. Yo que sé, cualquier tontería. No, no, no. No lo vamos a hacer. Vamos a hacer... Lo imprescindible, eh. Jugar. Jugarlo. La piromántico. Me habéis pedido alguno de vosotros si queréis que... Si voy a hacer otra vez algún... Algún... Algún destreza. Y lo único que os quiero decir referente a eso... Que sí que voy a hacer muchos desplay. Pero todos en... Eh... En directos. Dentro de poco ya tendré fibra óptica y podré hacer directos. A más no poder. Y vosotros me iréis diciendo por el Twitter y en comentarios... ¿Qué tipo de vídeos quiero? Tengo ya pensados muchos tipos de vídeos. Pero si vosotros me echáis una mano, pues... Pues bien, ¿no? Mejor. Más variedad. También me podéis recomendar juegos y todas las chorradas. Vale. Demonio codicioso. Que sería nuestro Java de Hat. El cual... Vais a ver que es un chiste. Vais a ver... Qué daño nos hace. Si nos llega a tocar. En algún momento. Porque creo que tienen más vida los del martillo que estos. Básicamente. Vale. 21 almas de gratis. Casi, casi. Y vamos a proceder a pasar a la próxima zona. Vamos a hacer los dos bosses de golpe. Ya que... Va a que... Perder más tiempo. Y aquí hay una señal de invocación de... The Wall. Vamos a decirle que venga con nosotros y nos haga compañía. ¿Por qué no? Why not? Why not? Not, not, not. The Wall is in this case. Behind to you. Venga. Bueno. Voy a ir avanzando yo de mientras. Hola, guapos. ¿Cómo estáis? Vamos a hacer levantar esto. No, no, no. Retírate. Cuidado con estos porque tienen un combo bastante devastador, eh. Así que con cuidado. Con paciencia y con saliva. Se la metemos a la hormiga. Que tampoco le tenemos que hacer daño. Pero cura. No tienes un escudo para algo, tú. Bebemos. Y ha fracasado. El, el conjuro. ¿Volverá a aparecer él o no? No. Qué desgracia. Pues lástima, lastimita. Vale. Vale, muy bien. ¿Habéis visto el internet tan bueno que tengo? Eso ha pasado por el internet. No me ha ido bien la conexión por mi fantástico internet. Dos arqueros. Y uno muy guapo aquí. No, no te caigas tú. Uh, qué suerte he tenido, joder. Y aquí van a aparecer dos amigotes. Os recomiendo el armado de las manos. Porque van a aparecer de aquí. Y golpear hacia la escalera. Golpeate hacia la escaleta. Uy. Uno. Y va a aparecer otro. Uno. Dos. Eh, eh, eh. Combo mortal. Y tres. Por eso siempre os recomiendo tener mucha vida. Vale. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a buscarlo. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Si no lo vamos a usar. Básicamente. Vamos a ir para arriba. Y... Casi, casi ya llegamos al boss. Necesitamos aquí un poquitín de... Fuego. Go, wow. Oh, wow. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde has salido? Habéis visto la diferencia de daño, pero... Con dos golpes matábamos a estos. Y estos necesitamos tres. Vale. Hay un golpe de diferencia. Esto es una mierda. Sí, sí. Es una mierda. Pero... Pero hay diferencia, chicos. Hay mucha diferencia. Vamos a tener que quemar este molino. Porque este molino lo que hace es generar el veneno que hay por todas las zonas. Si paramos esto, vamos a reducir tanto el veneno que hay en... En la zona del jefe final. De esta zona. Tanto como... Nos sentaremos para restablecer el arma. Porque si no, vamos a pasarlo mal. Tanto la de un par de zonas. Lo vais a ver bastante diferente si quemáis o no quemáis el molino. Una trampita por aquí. Que vamos a accionar y vamos a dejarlo pasar. Y vamos a matar a este que está escondidito aquí diciendo... ¡Hostia, me he despertado de una siesta! Máscara de maniquí. La mejor armadura facial ligera. La máscara de maniquí. Y otro escondidito aquí, sin cabeza. En teoría, a estos se les llaman maniquís. Y ya sabéis como los que visteis el trailer del Dark Souls. Pues... Los que tenían la cara con una... Con un corte en la cara rojo. Eran estos, en teoría. ¡Hombre! ¿Cómo estás? Vamos a hablar con él. Y vamos a decirle que sí. Que nos preste una escalera para poder bajar. Mira cómo se aguanta el barrigote. ¡Vaya barrigote, amigo! Venga. Ponme la escalera. Y este amiguito se va a ir a Majula cuando termine... Cuando matemos a este boss. Y nos va a dar paso a poder ir por el gran hueco mediante escaleras. Y nos va a vender resinas de magia. Y nos va a dar un... Sí, está guay. Este, este... Nos da... Nos vende una armadura de ninja también. Y cuando... Es que podemos hacer tantísimas cosas en streaming. ¿Veis? Máscara de cuero. Podemos hacer un let's play solo dagas. Con esta armadura a lo ninja Kawasaki. Prendemos gesto. Y hablamos con él. ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Qué interesante! ¡Vete a tomar por saco, hombre! Tenemos que ir por arriba. Por aquí no es por donde tenemos que ir. Pero vamos a coger este objeto. Ya que lo tenemos aquí, lo vamos a coger. Y podríamos ir seguiendo a investigar. Conseguir un escudo de mirra. Y cualquier chorrada. Pero no nos interesa. Simplemente lo podéis seguir investigando. Pero son cosas innecesarias. Como para pasar el let's play del piromántico. Estas escaleras son la clave para ir al boss. Y ya casi casi nos lo encontramos de frente. Bien. Vamos a usar aquí nuestras magias poderosas. Para romper este... Básicamente para no tener veneno. Una puerta. Y desde lejos, desde la primera hoguera de la zona. Podéis ver en el lado del molino. Aquí esta hoguera. Nosotros nos hemos dejado ahí un objeto. Lo tendremos que ir a buscar. Maybe. Y aquí nos encontramos con pirománticas. A ver si les damos con... Orbes de fuego. Bien. Ya están envenenadas. Y... Ya está envenenada. Van a morir entre terribles sufrimientos en un segundo. Hola amiguita. Piromántica. Si conseguimos este set, seguramente nos lo pongamos. Ya que es de piromántica. No lo sé. Somos chicos también. Tendríamos que mirar de... Ponernos algo de chica. O cualquier tontería de estas. ¡Hombre! El platinegro este. Prenda inferior de guardián de la cripta. Vamos a... A llamar a Thomas. Nuestro amigo. El piromántico. Thomas también es una opción. O Thomas o estas. Ya lo veremos. ¡Hombre! Pero si están aquí... Vamos. Madre mía. Que ruido más insoportable hacen... Mis jodidos cascos. No, no, no. Me he equivocado. 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 ¡No! ¡Buarns! ¡Púrate! Madre mía. ¡Qué buca! ¡Qué celestial internacional! Eso nos había pasado por ir de listos. Aquí tenemos la invasión. Que no nos hace mucha pupa, pero... Que con nuestro stock le hacemos mucha pupita. Ya habéis visto que el stock hace mucho, mucho daño. Es más del que os pensáis. ¿Y por qué hemos venido aquí arriba? Estando aquí abajo lo mismo que antes. Pues que hay una puerta secreta por aquí. Nuestras almas. Y otras puertas secretas. Por aquí un objeto petrificado. Y por aquí... Hoguera encendida. Enemigos. Pasamos de ellos y vamos a por el boss. El cual... Tiene como, diría yo, bastante debilidad al fuego, ¿no? Y es Miza, la reina funesta. La mujer de la que hablaba... El señorito que nos daba la escalera. Ahora no me viene el nombre. ¡Cuidado! ¡Cuerpo desnudo! Pues, ¿qué teníamos que hacer? ¿Os acordáis? Armas de filo. Siempre os lo voy a repetir. Venga, vente. Si no hubiéramos usado el molino. Si no lo hubiéramos quemado, hubiéramos tenido que luchar con ella. Teniendo todo, todo el escenario lleno de veneno. Así que ella se hubiera podido curar en todo momento. El veneno lo que hace ella es lo absorbe y se cura con ello. Así que nosotros vamos a quemar el molino para poder tener esa ventaja. ¡Cuidado! Estamos jugando requete mal. Requete, requete mal. Corre, corre. Ahora es el momento de... Va a morir. Y muere. ¡Victoria conseguida! Alma de Miza, la reina funesta. Y ya está. Eso ha sido todo. El demonio crucioso era un chiste más que nada, ¿eh? Pero bueno. Me gustaría saber cómo es que llegamos a... Hacia el... Hacia el torreón de hierro cuando... El molino es el molino. Así sin más. Y no hay ninguna zona que va hacia arriba, para arriba, para arriba. No sé. Me extraña bastante. Consejito bonito para esta zona fantástica. Los enemigos de aquí tienen resistencia al fuego. Así que las pirumancias os las metéis por el cacas, ¿vale? Y no le hagáis caso a nada. Vamos a ir a Majula a subir de nivel y vamos a dar por finalizado este episodio. Vamos a darle el fragmento. Vamos a darle el fragmento. Sí. Bien. A ver si podemos fortalecer el estoque. No. Tres monumentos grandes. Tres monumentos grandes. Vale. Tenemos los dos a más cinco. En este episodio. En este episodio sí que vamos a usar el... El garrote en el próximo. Para matar al... 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 Al demonio. De fundición. Y subiremos de nivel. Que nos subimos. Tenemos cuatro o cinco niveles. Cinco o seis niveles. Vamos a subirnos. Dos. Uno. 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 Y dos. Bien. Así fantástico. Y vamos a dar por terminado este fantástico episodio de Dark Souls 2. Bueno. Si os interesa que haga algún vídeo relacionado con Dark Souls. Tanto Bloodborne como Dark Souls. Tengo un montón de series. Que tengo que terminar. Y otra vez. Otra vez. Pero vosotros me podéis ayudar. A decirme. Que queréis que termine antes. Así que nada chicos. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima chicos. Chico.